En estos momentos llegan los jugadores de la selección de ecuatoriana de fútbol, ahí está Piero Incapié, uno de los jugadores que ha sido baluarte en esta doble fecha de eliminatoria, Piero Incapié. Siguen saliendo en estos momentos los jugadores de la selección de ecuatoriana de fútbol, ahí está Carlos Grueso con Piero Incapié, bueno ahí está Carlitos, Carlitos, un saludo nada más, un saludo. Ahí está Carlitos Grueso, jugador de la selección ecuatoriana de fútbol que se retira en estos momentos. En estos momentos se retira Fernando León, Fernando un saludo nada más, un saludo, ahí está Fernando León, ahí está Bayron Castillo, un saludito Bayron. Ahí está Bayron Castillo también llegando hasta acá a la ciudad de Guayaquil. En estos momentos también llega por acá Michael Carcelén, en estos momentos jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, Michael Carcelén de Barcelona también. Ahí está Michael Carcelén, pocas palabras también. El jugador de Barcelona Sporting Club, ya se retira luego de su participación con la selección ecuatoriana de fútbol.